¿Qué es la rata empanizada? 5 por el Departamento de Salud, dijo Rosemar y Tomás. De acuerdo con la afectada luego de ingerir esta comida su sobrina, hermana e hija, sufrieron diarreas y el vómitos. Solo puedo pensar en otras personas que puedan haber comido rata sin darse cuenta. A pesar de esto, el Departamento de Salud y Salud Mental inspeccionó el restaurante el pasado 21 de abril y le dio una calificación de aprobado. Sin embargo, en anteriores inspecciones de sanidad encontraron evidencias de que había ratones vivos presentes en las instalaciones. Luego de esta situación el dueño de la franquicia se contactó con la familia de Rosemar y Tomás para aclarar lo sucedido.